Pequeña 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 Échate pa' De arroz Henry Fong Candela Échate pa' Muerte Si te pica Yo te rasgo Si te rasgo Época de pica 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 Muerte Uno, dos, tres, cuatro ¡Muintitres! Oye bonita, eres la cosquillita Que me guía bajo tu faldita Sin miedo a tu dinamita Oye bonita, en rojo está mi botón Dame tu muña pa' la misión Y pícame con tu ron Pica, pica, que pica Pícame con tu ron Pica, pica, que pica Si te pica, yo te rasco Si te rasco Es porque te pica 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 ¡Muintitres! Uno, dos, tres, cuatro ¡Muintitunes! ¡Muintitunes!